¿Qué tal familia Mascoriente? El día de hoy les vamos a dar 7 tips para que puedas dejar a tu mascota sola en tu casa sin que te haga daños, así que bienvenido. El primer tip familia es siempre, siempre, siempre intentar sacar a nuestra mascota antes de nosotros salir de la casa. Por ejemplo, si vamos a salir, digamos, a las 7 de la mañana, sacarlo tipo 6, 6 y media, donde pueda desestresarse, reconocer el ambiente, hacer sus necesidades y así va a estar un poco más tranquilo en el tiempo que esté solo. El segundo tip familia apenas cuando llega nuestra nueva mascota es empezarlo a dejar solo por pocos minutos. Podemos iniciar por intervalos de 5 minuticos, nos vamos de la casa, el perro se queda solo y así sucesivamente vamos aumentando hasta que lleguemos a las horas o el tiempo determinado donde la mascota ya en su fase adulta va a estar completamente solo. Un tercer tip familia es que le podemos dejar, digamos, música relajante o la televisión encendida. Esto nos ayuda a que se aísle el ruido externo y así nuestro perrito no va a estar tan alerta hacia los ruidos externos. O sea, si él se va a quedar solo y siente que se cayó una hoja o que empezaron a hacer alguna maniobra donde el vecino no va a estar tan alerta de esos tipos de ruidos y va a estar un poco más tranquilo. El cuarto tip familia es muy importante que establezcamos una zona donde nuestro perrito se sienta seguro y tranquilo. Por ejemplo, en mi casa yo dejo a mi perrita en el patio donde tiene una zona con sombra donde está su casita y una zona externa donde ella pueda hacer sus necesidades o pueda jugar con los juguetes que le vamos a dejar. Es muy importante que establezcamos que la temperatura en la que va a estar nuestra mascota sea la agradable, que no sea una temperatura muy caliente ni tampoco muy fría. Dado el caso si es muy fría es importante que le dejemos de pronto calentadores de ambiente o cobijitas para que ellos se sientan más protegidos y al estar en una temperatura agradable para ellos va a disminuir su estrés y su ansiedad. Es muy importante que dejemos el sitio limpio, o sea retirar cables, objetos que ellos puedan dañar y que a nosotros no nos agrade para que evitemos estas molestias al momento de llegar nosotros a casa o evitar que ellos mismos se hagan daño con estos. Así que es muy importante siempre dejarles agüita, comida, juguete, su cama, sus cosas personales para que se sienta mucho más tranquilo y mucho más agradable en el ambiente en que lo estamos dejando. El quinto tip familia es muy importante antes de continuar invitarte a que te suscribas acá en el botón de abajo y que nos acompañes en todos estos videos y este contenido que les estamos subiendo ya que les va a servir de mucha ayuda tanto a ustedes para sus mascotas para que tengan una relación mucho más sana. El quinto tip como les decía es establecer patrones antes de salir de la casa, así nuestro perro va a entender que uno se va a ir por ciertas horas o por cierto tiempo determinado y va a estar mucho más tranquilo. Esto va a ser mucho mejor que de pronto salirnos de la casa sin que el perro sepa que nosotros nos vamos a ir porque esto va a generar mucha más ansiedad y mucho más estrés porque finalmente te perdiste de la nada, el perro no sabe que te hiciste, pero si empezamos a gestionar este tipo de patrones, por ejemplo lo que yo hago con mi perrita es despedirme de ella, entonces ya ella entiende que ella no va a salir de paseo conmigo, sino que se va a quedar en la casa y así va a estar mucho más tranquila. El sexto tip familia es muy importante que cuando lleguemos nuevamente a casa, si han sido por horas prolongadas, es sacar a nuestra mascota nuevamente como lo hicimos al principio, esto para ayudar a que se desestrese, recuerden que la actividad física o el salir al exterior disminuye los niveles de estrés y de ansiedad de nuestras mascotas, entonces cuando terminemos eso, nuestra mascota lo va a ver como un premio y va a estar mucho más tranquila y va a ser mucho más fácil en los próximos eventos donde queden solos. Y el séptimo tip familia es muy importante si tenemos la posibilidad de de pronto en la habitación o en la zona donde los vamos a dejar solos, poner una camarita para poder nosotros interpretar qué tipo de conductas tienen nuestras mascotas cuando se quedan solas, por ejemplo, si mi perro está jugando todo el tiempo o está muy estresado buscando la salida o si de pronto estamos mirando conductas que afecten, por ejemplo, dañando la cama, dañando algún mueble de la casa, podemos identificar en qué estamos fallando y poder suplir ese tipo de necesidades que veamos en esas conductas para la próxima vez y así tener una estadía mucho más estable. Y bueno familia, estos son los 7 tips que consideramos más importantes a la hora de dejar tu peludito solo en casa, si de pronto tú utilizas uno diferente, si conoces alguno otro, déjanoslo saber en la caja de comentarios para que retroalimentemos este canal y sea un contenido más favorable para todos ustedes. Recuerden que más que mascotas son familia. Recuerden que más que mascotas son familia. Recuerden que más que mascotas son familia.